Esta es la tercera generación de Sale, ya hemos tenido una primera y segunda en el Perú. Esta vez viene un carro súper renovado, es más, es 19 centímetros, mucho más grande que el antecesor. Es un carro mucho más seguro del segmento y cuando hablo del segmento, hablo del segmento de los sedán. En versus la competencia, es un auto con seis bolsas de aire, piloto, copiloto, pasajeros y laterales. Como les decía, para las calles de Piura, este es un auto ideal, ya que tenemos las calles medias complicadas aquí en nuestro Piura, en nuestro Perú. Este vehículo es el indicado, ya que cuenta con un aro de aleación de 15 pulgadas, diferente al segmento que normalmente está trayendo un aro 14. Tiene muchos más beneficios, cuenta con aire acondicionado, controles de audio al volante, Apple CarPlay y muchas diferencias más. Tiene una maletera súper amplia de 475 litros, ¿no? Y cuenta con aros de aleación, muchos beneficios más. En realidad, se perfila ser el líder en el segmento, en el segmento de Carby. Así que esperamos tenga la acogida que este carro sale ha tenido ya antes en el Perú. Bueno, para empezar, nosotros somos una línea americana, Chevrolet es una línea americana. Una tiene la mejor puesta de valor reventa, tiene el mejor post-venta en el Perú. Eso quiere decir que ante cualquier, por el lado de después de la venta, la post-venta, siempre va a estar respaldado, ya que en cada sucursal a nivel nacional nosotros contamos con un taller especializado y con técnicos especializados, con ingenieros automotrices que pueden dar respuesta y soluciones para nuestros vehículos. Claro que sí, este mes estamos con un precio de lanzamiento, como vuelvo a repetir, tiene tantos beneficios diferenciales a la competencia y solo por este mes tenemos un precio de lanzamiento y solamente por separar su Chevrolet Sale 2024 en este mes de febrero, vamos a tener el vale de 200 dólares de combustible. Les invitamos aquí que vengan a Avenida Vice 229, donde es Chevrolet Inca Motors.